21 de noviembre de 2011 nos reportaron esta perrita que vino a tener a sus bebés aquí en esta empresa en zona 9 y están botando esta palmera por eso se dieron cuenta y la perrita iba a ser echada a la calle se publicó en facebook el aviso y una persona ofreció dar hogar temporal a la perrita y a sus según entendemos 6 bebés así que ahorita vamos a proceder a agarrarla para llevarla a un chequeo y posteriormente llevarla a su hogar temporal